Música Cuéntame como haces tu Para ver otra vez la luz Enséñame a no depender A ser libre y a querer Estar sin ti Muéstrame como se detiene Este amor que me atormenta ¿Cómo vas a ser Para esconderte de mí? Como Morelia Y todas las palabras del mundo Podrán convencerte Que yo Todo el infinito universo Del deseo No te consigo No te sigo sin mí 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 Gracias.